Hey, hola a todos, bueno esta vez voy a video reaccionar a el video que subí el último a Krakenhorrors, a mi otro canal, una exploración que pues como se los digo, está un poco, bueno este lugar está cerca de donde fuimos a grabar lo de la iglesia, de hecho en uno de los videos antes del de la iglesia, digamos que la primera parte de la iglesia pasó por aquí y incluso también esa vez iba con Crash y pues si estaba feito, la neta si estaba bastante, bastante feito, pero sobre todo porque pues vi a una persona como a esconderse, entonces dije voy a volver a grabar aquí, regresa los seis días, cinco días, esta vez nada más voy con Nova y pues ya, como se les digo, es un lugar que está completamente apartado, es como una especie de ex hacienda que está ahí solita, solita, entonces pues si es complicado, esa intro ya no la voy a utilizar, voy a usar mi otra intro que me gustaba más, solo ahí empezamos, estoy ahí grabando con mi GoPro, ahí no grabé con mi celular, hace poquito hice un video con mi celular y vi que a muchos si les gustó, entonces a ver, de repente cuando sean lugares abiertos así como bosque, ocupo mi teléfono y cuando sean lugares un poquito más cerrados, ocupo la GoPro que es la que se ve, ya dentro de poco voy a grabar el barco, el barco va a ser con la GoPro, se me va a quedar una brutalidad ese video, ya saben que con la membresía puedes ver partes añadidas, fotos, en vivos, cosas que nada más van a tener la gente de la membresía, si no, voy a subir igual video normal a mis canales de Kraken Horrors, vale, por si no quieres la membresía, la membresía cuesta 200, ya se los había dicho y como la adquieres, mandame mensaje a Facebook o a Instagram y ya, sabes, un pago de 200 y ya está, desde ahí entrando ya se escuchaban ruidos, estaba lloviendo, desde ahí como se los digo, imagínense, bosque, completamente solo, lloviendo, no, o sea, todo lo malo se juntó, que fue ese ruido, que fue ese ruido como gritos, no, desde ya se escuchaban como gritos, por eso les he dicho, vean mis video reacciones, bueno, mis videos, mis exploraciones urbanas, con audífonos si pueden siempre, porque hay muchos ruidos que no se percata uno, pero ya con audífonos cambia todo, sobre todo psicofonías o cosas así, me gusta luego grabar bosques, yo he visto que a la gente le gusta mucho, pero luego no tanto, porque hay un buen de arañas, hay telarañas de árbol a árbol, entonces tiene que estar cuidado, porque si pegas una, se te pega la araña y la traes ahí pegada todo el tiempo, y si es una grande, imagínense, ahí no sabía yo para dónde ir, pero se escuchaban lo que les digo, ruidos de arañas, y es un poquito más complicado ya hacer las exploraciones, porque como no vaya tan bien graba, pues va más metido en su video, y ya no va tan al pendiente de las cosas, ahí sonó como un perro, yo digo que era un perro, quién sabe, no, según yo es un perro ladrando, pero se escucha lejísimos, esta es la hacienda de, qué, no recuerdo cómo se llama, pero pues ya saben, este lugar ya, pues sí lo he visto que la he grabado ya a varia gente, pero pues quise venir yo de noche, o de madrugada, huele a culo de burro. Cuando digo culo de burro, no me preguntan, y cómo sabes a qué huele, es un decir, es más que obvio, o sea, es dando una referencia que huele como a establo, como a suciedad de establo, eso es a lo que me refiero, pero luego no falté, y cómo sabes a qué huele culo de burro. Ahí en los hoyos, estaba, esos huecos que estaban en la pared, están dando dirección hacia donde había como una casita con luz, de toda la hacienda era la única casita con luz, entonces ahí pues ya saben, yo voy adelante, no voy atrás, y pues no va echando la luz hacia allá, entonces así como de, wey, qué haces, ya estas cosas ya las debes de saber, porque si nos ven con la luz, pues no sé qué vaya a pasar, y la neta ahí, le sale un loco con un arma, o piensan que estás haciendo algo, y adiós, entonces no es cualquier cosita, y no vaya a llevar más de un año y medio en el canal, bueno, lleva como un año y medio, y aclaro, no lo digo mal plan, porque ay Dios mío, digo algo y luego, luego salen a defenderle como si estuviera hablando bien mal de él, que agarren el pedo, no, menten, lo defienden a él, y a mí ni me defienden, y yo soy el que pues saca los contenidos, los spots, neta, no, no sean así, eh, ahora sí que el día que, pues no sé, no va, no me caiga bien, pues lo simple, no, pues ya se le saca del canal y se acabó, no, por algún problema, pero no tengo ningún problema con él, yo sé que hay gente que sí lo entiende, no es para todos, pero hay una que otra personilla por ahí que luego andan comentando, que todo lo toman a mal, todo, 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 en vez de que lo tomen como anotación y se lo pongan en sus comentarios de sus videos, porque yo se lo he dicho, no crean que no se lo he dicho, pero pues, dice que me hace caso, pero no me hace caso, no, no ha vuelto el canal, nada más nos acompañaron a exploraciones, y ya, salen, alguna vez me han dicho de que, ay, no, es que ya he visto que, tus ex miembros están grabando luego en otros lados, en otros canales, por favor, Dios mío, no me hagan reír con eso, mmm, cierto, ahorita, a ver, ahí les va esto, rapidísimo, esto, no es como que muchos me lo hayan puesto, porque ya sé de qué canal me están hablando, me puse a investigar, a lo que voy es de que, últimamente han estado grabando gente que ha llegado a salir en mi canal, obviamente ya hablándote de años atrás, y dicen, no, es que ya están saliendo en otros canales, ya se están llevando tus ex miembros, y yo así como de, una, no son ex miembros, va, gente que llegó a salir en mi canal, porque lo llevé a dos, tres, cinco, échenle con ganas, diez exploraciones, eso no los hace exploradores urbanos, ni tampoco los hace miembros del canal, muchas veces pues nada más era gente que llevaba y ya está, no, nada más, va, porque luego salen de aquí pensando que ya son súper exploradores, o no sé qué pedo traen en su cabeza, y esa es una, dos, me mencionaron mucho del piojo, creo que todo el mundo recuerda quién es el piojo, el piojo, porque todavía se puso a decir que, que, que no soy agradecido, va, uno de ustedes me lo puso, no creo que me haya mentido, no sé, no, pero hizo un comentario acerca de ello, entonces este, pues es bien simple, no, es como ilógico que diga que no sé ser agradecido si él es al que menos le queda, porque le hice yo crecer su canal cuando él entró al canal, y pues prácticamente rogando de que se le dejara entrar, porque él tenía cuando entró al canal como mil ochocientos, dos mil suscriptores, algo así, él ni siquiera hacía exploración urbana, entonces me lo empecé a llevar, le empecé a explicar todo el pedo, se empezó a animar para hacer exploración urbana de noche, y pues le empecé a hacer publicidad, muchos de ustedes sé que lo recuerdan, y salió del canal porque cuando se le sacó del canal, salió con cincuenta mil suscriptores, ajá, imagínense de dos mil a cincuenta mil, entonces, pues creo que no le queda andar diciendo, eso más bien es él ser agradecido, porque pues nunca dio las gracias ni nada, y pues la, la neta, la gente lo ubica por mí, porque antes nadie lo ubicaba, nadie así, neta nadie, 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 ¿no? No tenía ni siquiera mil suscriptores en su página, con eso se lo pongo todo, entonces, y pues como que no va a decir eso, ¿no? Y generalmente estas cosas no las suelo contestar, lo que pasa es de que luego ustedes me están ahí, dure y dale, dure y dale, que quieren que entren polémicas, o no sé, y pues digo, no, esto no lo digo mal pedo, sino que muchas veces, para hablar, hay que tener con qué, porque muchas veces les queda grande las palabras que quieren decir, y a ver a quién se las avientas, como yo se los he dicho, háblame, que me, si me va a atacar a alguien, o lo que sea, un comentario, lo que sea, pero que tus suscriptores los tengas por tu trabajo, no por andar de piojo pegándotele a otro, no por andar haciendo polémicas para crecer, no por andar, este, o sea, haciendo cosas malas, pues, en general, ¿no? Porque, pues tristemente, la gente que ha crecido de exploración, por ellos mismos, por su contenido, así sea, montando sus videos, a mí, ya les he dicho que a mí me da igual, ¿no? El mejor ejemplo que les puedo poner es este canal de terror extremo, donde sale el, este, es que no sé cómo se llama el don, entonces la gente no, no sé, pero bueno, el punto es ese canal, pues vean cuántos suscriptores tiene, no va mal, ¿no? Tiene como ciento y tantos, ¿no? Pero, pues, yo nunca he visto, al menos yo nunca me he enterado, de que tire hate a alguien, eso es de respetarse, eh, Eder Hernández, otro canal que también es muy atacado de que contenido fake, y bla, 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 él también llegó, ya me superó, él sí ya me superó, me su, no, no recuerdo por cuántos, pero no tiene mucho que me superó de suscriptores, y, y como se los digo, sin estar hablando hate, ni hablar tirando a nadie, esos son, eh, pues, exploradores que se respetan, a ese tipo de exploradores, sí, los respeto, y, pues, obviamente se les contestaría, en dado caso que llegaran a tirar hate ataques, pero, no lo hacen, ¿por qué? Porque ellos saben lo difícil que es crecer, ellos tienen ese aspecto profesional, va, desafortunadamente hay mucha gente que, pues, luego se pone a ver canales que nada más tiran polémicas, chismes, ¿no?, por andar ahí, precisamente, en el chisme, y, pues, tristemente, lo que es la exploración se volvió eso, entonces, esto se los agrego, porque luego, como dicen, eh, ay, es que andan saliendo estos y aquellos, pues, son ex miembros del canal, o gente que haya desechado, porque son, pues, los desechos del canal, y digo desechos porque, generalmente, sería otra cosa si utilizaran otros apodos, pero utilicen los apodos que yo les puse, todavía, o sea, háganme el chingado favor, ¿no? Entonces, como se los digo, ¿no?, tantita madre, nada más, tantita, y, entonces, por eso luego no contesto, X o Y, ¿no?, muchas veces para que se les den vista, se les dé atención, se les dé fama, es como les digo, la manera más mediocre de crecer. Dígame cuando haya grabado Crash, y, a lo mejor, y Dante, y Maggie, a, no sé, alguien que realmente, realmente haya pesado en el canal, que yo diga, órale, ¿no?, ahí, a lo mejor, y hasta así diría, pues, qué mal pedo, ¿no?, eso sí es como traición, pero, pues, digo, morritos, o gente que casi ni salió, o sea, que ya nadie se acuerda de ellos, pues, ¿cómo creen, no?, a lo mejor ustedes sí se acuerdan de ellos, pero, pues, por lo mismo que les digo, porque llegaron a salir aquí, pero como miembros, pues, obviamente no, obviamente no, algunos ya hasta bajé los videos, porque yo lo he dicho, me da cringe, me da pena ajena que me hayan visto con ellos, ¿va?, pero, pues, como se los digo, hoy en día ya cualquiera saca sus celulares, se consigue su linterna del tianguis, y ya, boom, es, este, explorador urbano haciendo sus en vivos, porque ni siquiera saben editar, entonces es más fácil hacer un en vivo, y lo aclaro mil millones de veces, esto no es una tiradera para nadie, va, yo no tengo problema con andar diciendo nombres, y algún día tengo un problema con alguien que yo diga, órale, esto sí vale la pena, pero generalmente, pues, berrinche siempre va a haber, siempre, siempre va a haber, porque lo que es la escena de, el urbex, en México hay un chingo de envidias, pero un chingo de envidias, y es más fácil, ya lo he dicho, es más fácil criticar que superar, entonces, pues, como les digo, ¿no?, para criticar hay que tener con qué, antes de andar abriendo la bocota, va, es por eso que luego ni siquiera me doy, pues, el tiempo para andarles haciendo videos, o andar viendo sus videos de qué me dijeron, qué me atacaron, ¿no?, tengo cosas que hacer, yo sí tengo cosas que hacer, en vez de andar triando indirectas, o andar atacando a otros, digo, te ves igual de su nivel, va, entonces, por eso hago este paréntesis, porque si fueron como 3, 4 cuentas, a lo mejor y hasta fue la misma cuenta con perfiles fake, para que yo viera de qué estaba hablando, sean un poquito más listos ustedes, no vayan a buscar el chisme, por favor, sean un poquito más listos, nada más, porque les digo, a mí no me gusta ni incitar el bullying, ni violencia, ni nada, ¿no?, y créanme que el día que lo tenga que hacer, no voy a andar haciendo videítos y pendejadas así, cosas así, ¿no?, yo no resuelvo las cosas por redes sociales, resolver las cosas o atacar por redes sociales, solo quiere decir que quieres vistas, quieres fama, alguien que realmente trae un problema, pues, no anda de hablador, ¿no?, y arregla las cosas, pues, por fuera, así de simple, ¿no?, o al menos eso es lo que se hacía antes, ¿no?, que antes, pues, ibas y, pues, no sé, le ponías en su madre, ¿no?, no era así de que, ay, te avienta una indirecta, o ataques, y bla, 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 solamente dejas ver que, pues, lo que quieres es crecer a costa de otro, que ganó su nombre, se hizo su nombre de respeto, ¿ya me entienden?, esto, ya me tardé hablando de esto, pero neta quiero que les quede claro, por favor, por favor, por favor, que les quede claro, va, sea para mí o sea para Nova, va, también luego no le ande molestando, o no le ande mandando mensajes para que me los pase a mí, va, lo que es igual de Nova, sea que haya crecido por mí, y que le haya ayudado, lo que sea, pues, bueno, ¿no?, él tendrá sus motivos, entonces, pues, también hay que respetarle a él, va, entonces, como se los digo esto, me tardé, pero quería que quede bien claro, pero bien, bien, bien claro, va, sigamos, hasta ahí lo digo en el video, nada más que lo resumí, pues, sí, se puede decir que son miembros, no me digan de gente que nada más llevé a dos, unas exploraciones, aquí anda Frijol peleándose con la pared, digamos que nada más eran relleno del canal, ya por eso muchos ni siquiera aparecen en el canal, ya ni tienen videos en el canal, aquí vien que me dan, se los digo para la gente que luego me anda diciendo, me anda mandando mensajitos de eso, y digo, ay Dios mío, ¿no? Sí, bandanosan así de andar mandando chistes, o andarle dando listas a canales de chismes y eso, y que luego se hacen las víctimas, de yo no hice esto, yo no hice aquello, como avientan la piedra y esconden la mano, porque nada más fomentan que estén haciendo eso, y eso, y eso, y pues, de armar polémica, un día les voy a hacer un video, de canales mexicanos, mexicanos de exploración, que yo respeto, yo sí tengo cosas que hacer, bueno, a ver, ay Dios mío, yo creo que vamos a seguir derecho, sale el tiro, frijol metieron, no sé qué pedo, frijol anda medio loco, es que vi que algo se movió allá, ahí fíjense que sí vi, es que miren, de ese lugar, desde que entramos escuchaban ruidos, y de repente como que se ven como sombrillas, bueno sombras, que se mueven ahí, pero pues también juega mucho el subconsciente, digamos es la clásica, ¿cómo se le dice? Sugestión, túneles, entonces uno ya no sabe, bien dónde están ahorita, pero pues no me voy a poner a buscarlos, ahorita a las 2 de la mañana, si ustedes quieren que los grabe, cuando este video llegue a, no sé, acabando, este video que hice, esta grabación, de regreso hacia el carro, encontré unos túneles, pero les digo, no los grabé bien, dije, luego vuelvo, y luego los grabo, pero después de esto, fue cuando escuchamos los gritos, en el otro video que vieron, y pues, ya no sabemos si volver o no, porque les digo, capaz si, te sale un loco con armas, narcos, no sé, todo, todo, todo puede pasar, y en este lugar, recibí muchos comentarios, olvídense de lo que vieron en videos, porque les digo, la mitad es real, la otra mitad no, yo, yo, yo por mi parte, si se los puedo asegurar, si se escuchaban gritos, como de personas, como si las estuvieran torturando, no sé, y hubo un grito, que no parecía, ni de persona, quien sabe de qué era, ah, miren, aquí es otra cosa, miren, ahí se escucha el sonido de una mujer, mire, va de regreso, ahí va, es justo cuando, él, este no va, voltea la cabeza, ahí va, última, cuando, no va, voltea su cabeza hacia mí, ¿escuchaste? parece como si dijera, Warner, ¿cabaste para atrás? bueno, lo que yo, entiendo, ¿no? no, ellos no escucharon, te lo escuchaste, ¿tú lo escuchaste? te lo juro por Dios, por mi vida, que escuché una voz de una mujer, que dijo, no, algo así, o sea, no escuchó, y en los comentarios de este video, pues ellos no escucharon, o sea, ellos, la gente que me ve, se refiero, no escucharon tampoco, porque no vi comentarios que se refirieran a eso, a ver si en esta video reacción lo escuchan, si suena, si suena la voz de alguien, y como de una mujer, la neta de ahí sí me espanté, porque dije, ¿qué pedo, no? y ahí ya había visto a una persona dentro de una casa, que ahorita vamos hacia allá, como iba a grabar varias cosas, nada más me bajó una linterna, pero no pensé que fuera a grabar tanto, si no me hubiera traído una linterna, la que tengo que alumbra demasiado hasta adelante, acuérdense que ma wey, ya se puso madison, ya no le digan ma wey, es díganle madi, madison, como quieran, no, si es que estaba el tiro, porque te lo juro por dios, que si escucho una voz de una mujer, y aquí estamos bien solitos, no nos vayan aquí a venadear, se les trata el tiro, a lo mejor ahí esa linterna, no se ve que alumbra tanto, y en la, bueno con el ojo humano, si alumbra bastantito, en la cámara no tanto, porque les digo que desafortunadamente, la GoPro es muy oscura, pero ahí no podía utilizar mi teléfono, porque si había que correr, no tengo una montura para mi teléfono, lo traigo en la mano, y la GoPro pues si tengo que sea su tripié, traten de entenderme por ese lado, cuando suba la segunda parte de este video, si ustedes quieren que vuelva, me aviento otra vez, es que la neta si es miedo, o sea no se lo voy a decir, ni lo voy a negar, si me da cosilla, pero pues va, me aviento, nada más que no sé cómo, porque no vaya, no quiere regresar, y pues nada más me quedaría esta madison, pero pues, me da cosa, rifarme nada más ella y yo, porque pues es una mujer, sea como sea, pues la pongo en riesgo, por muy valiente que sea, la pongo en riesgo, ese fue el problema, miren, ya nos íbamos a ir, ya mi idea era regresarnos, pero cuando escuché la voz de una como mujer, fue como raro, como que sentí por dónde ir, como si fuera algo en mi cabeza, eso les digo fue raro, pero como si supiera yo por dónde ir, y fue cuando encontré esa hendidura en la pared, y más adelante se ve, bueno eso todavía no sale en el video, mejor no se los spoileo, pero, fue como si algo me dijera es por aquí, de hecho la primera vez que fui, ni siquiera vimos esa parte, pues nos quedamos, pero pues si nos arriesgamos, obviamente, en otros canales si lo hacen, pero porque pues sabemos que, no es nada real, son esas personas disfrazadas, pero ustedes bien saben que aquí no, la neta si va nerviosón, ¿eh? ¿sabes qué? déjame hacer una foto, aquí, agarro de dentro de la cámara, también otra cosa así, hice fotos en ese como bosquecito, hice como tres o cuatro fotos, ninguna salió, ¿eh? y quiero decir que ninguna salió, cuando toma sale toda la pantalla negra, ¿por qué? no sé, ahí se ve, saco el teléfono, tomo foto, pero al momento de que ya las quise abrir, negras, por eso no pegué las fotos como siempre, hasta ahí lo puse, no salieron las fotos porque, no sé por qué, por eso no las añadí, y eso que tomé varias, no sé qué pedo, porque no saldrían, y no nada más fue ahí, les digo, fueron como cuatro veces que tomé fotos, también en la segunda parte de este video, tomé fotos y, lo mismo, hay que seguir, fue raro la neta, déjame ponerle más luz, siento que esta linterna me salió mal, porque esta linterna, pues es que prácticamente nueva, y se le baja muy rápido la pila, acuérdate de ir volteando, porque neta si, escuché un ruido, no es mentira, si me desconcertó, ya saben, se escuchan ronquidos, ¿quién es? disculpen, disculpen, vamos a verme hacia arriba, ahí también vimos un hueco, y mi idea era bajar, pero como estaba, pues, por lodo mojado, pues dije, no, nos bajamos ahí, nos vamos a, nos vamos a caer, ¿ya saben que arañas y marcianos? si, están bien grandotas, pues hay que tener cuidado, güey, porque pues, no sé si aquí hay arañas, este, venenosas, pero pues la neta, no lo quiero, pensar, o que nos vamos a subir luego al carro, y nos la llevemos una a casa, ¿no? luego se reproducen bien rápido, las malditas, ahí mi idea era bajar, pero les digo, una, no sabíamos a dónde bajaríamos, y dos, había mucho lodo, no le vi la verdad mucho el sentido, pero como les digo, si quieren vuelvo, algunos me dicen que vuelva de día, y lo que pasa es que no me gusta de día, por eso casi no vuelvo en los lugares de día, pero por dónde bajamos, porque aquí no manches, frijol, no hay opción, es lodo, y te vas a caer, sí, güey, aquí hay un desvalo, y no sé qué tanto se vea, pero sí está hacia abajo, no, pero aparte no hay nada, güey, nada más es así como, pues lo mismo, de hecho creo que podemos entrar del otro lado de la hacienda, nada más sería cuestión de buscar otra entrada, vale, vente, vamos, no necesidad, madre santa, mal augurio, una carita, así, ahí fue donde les dije, como que si sentía que se me mandaran para allá, fue raro la neta, a lo mejor y nada más es algo X, o estoy yo exagerando, ya de ahí no les quiero decir más, quiero que vean el video, neta, se van a cagar, tienen que ver esa parte, esa segunda parte, hasta ahí les dejo el video, entonces hasta ahí acaba el video, vale pues, espero que les haya gustado este video, les digo, y trato de, tanto hacer la video reacción, agregarles cosas que ustedes no saben, y obviamente, pues luego, cosas que se me vienen a la mente, y se las platico, va, ya les he dicho, así son mis video reacciones, yo si suelo hablar, pues así son mis video reacciones, quieres ver el video sin esto, pues ya sabes, está en el canal de Kraken Horrors, la primera parte que es esta, y la segunda parte también voy a video reaccionar, ponme el link, si quieres que video reaccione a otro video, ya saben de Urbex, o de lo que tú quieras, adelante, no tengo problema, ponme el link exacto, y pues bueno, nos estamos viendo en otro video, y yo, bye, bye.